Hay situaciones en las que no hay salida, has llegado tan hondo que no hay nada de esperanza Y aunque no lo creas, estar en un basural, para algunos, no es lo peor Al fin te encontré, basura ¿Cuál es el nombre de la persona? Ángel, Ángel de Saúl Espinoza ¿Estás seguro que quieres verlo? Sí ¿Estás seguro que quieres ir? No necesito, no necesito Ángel, ya déjalo, tienes que meterte al fondo Oye, tienes que meterte al fondo, ahí lo vas a ver Ángel Se va a morir Cuidado con las ratas Ángel 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 de Saúl Espinoza Ángel 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 ¿Qué haces aquí? Vete, vete Vete Ángel, he venido a decirte que aún hay esperanza para ti Ya sabes 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 Vete Vete, vete Vete, vete Ángel, no me voy a ir de aquí A mí me ha traído el amor El amor de Dios El Señor Jesús me ha enviado Él quiere que estés bien Estás perdiendo tu tiempo Señor, estoy muerto Ya morí Ya morí Ya morí Estoy muerto No sientes asco de mí Dios no siente asco de nadie Jesús murió por ti Dio la vida por ti Para que tú tengas una vida mejor Vamos Ángel Es un Dios de oportunidad Antes Antes todo era diferente Todo el mundo me respetaba Así que te crees muy valiente Cuando estás con pistola Sí, no, por favor Ya perdiste conmigo Perdiste ¡Forsura! ¡Las rodillas! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo! Tengo familia, chino Tengo hijos ¡Ya, dispárale! ¡No, chino! ¡Dispárale! ¿Lo mataste? No 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 Solamente lo asustamos Preferimos Quitarle la ropa Y hacerlo a caminar desnudo Y hacerlo a caminar desnudo Mientras nos burlábamos de él Ángel Lo que uno siembra Cosecha El comienzo de mi vida Fue muy triste Sabía que no me quiso tener Pero Odiarme así Nunca lo entendí ¿Por qué llegaste tarde hoy? ¡Contesta! ¿Por qué has llegado tarde hoy? Hicimos un trabajo hoy Ah ¿Trabajo? Seguro estás con hambre, ¿no? Sí, mami Acá tengo un poquito de comida, mi amor ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Toma! ¡No tienes alta! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Me das asco! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Ya no te soporto! Escúchame y mírame bien Nunca te quise tener Siempre te quise abortar Yo no quería que nacieras Me golpeaba el vientre Me aventaba del segundo piso para no tenerte Y tuviste que llegar tú Para desgraciar mi vida ¿Hasta cuándo te voy a tener que soportar? ¿Qué haces, mamá? ¡Suéltalo! ¡Déjame! ¡Lo vas a matar! ¡Que se muera! ¡Eso es lo que quiero! ¡Que se muera! ¡Suéltalo! Oye, ¿qué te conoces bolito? ¿Estás perdido? ¿Puedo vivir aquí? Mejor no de tu casa No puedo volver a mi casa ¿Por qué? Porque mis padres han muerto Toma, ¿quieres? Sí, agarro para que vives tus penas Agarra Mira, chivalito, te voy a enseñarme Mírame Así, facilito No tenía a dónde ir Y no tuve más remedio Y así empecé a vivir En ese lugar Vi lo que nadie ha visto Fue el inicio Para hundirme En este abismo Lo que iba el chino es a uno Mira, esta sola es la ley Él acá se siente como rey Está bien, jefe Pero ya hemos buscado Hemos peinado la zona Y no hay nadie Escucha Él no está viendo la cara de tondos Y no tenemos cara de tondos ¿Me entiendes? Él tiene que aparecer Él acá está protegido porque es su mundo ¿Ah? Toda la gente lo conoce ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y lo quiero, vivo, muerto Pero lo quiero ya Póngase a peinar la zona ¡Fuérmete! Está bien, mi general Pero solamente hay un vago Tirado por allá ¡Fuebú, caballel! Y te diga qué cosa es ¿Dónde está? ¡Ya! Amigo, Dios te bendiga Cristo te ama ¿Te leo la Biblia? Mira La palabra de Dios dice ¡Lárgate! Lárgate de aquí Antes de que te mate ¡Lárgate! Amigo Yo voy a morir en mi ley Pero Cristo te... ¡Cállate! No me hables de tu Dios Porque si no te mato Él no quiere nada conmigo ¿Entendido? Él murió por... ¡Lárgate! Si no hablas de Jesús Te mato No quería rechazarlo Pero había una fuerza en mí Que me llenaba de odio Hacia Dios No entendía Qué era lo que estaba pasando Y cada vez me sentía Más acorralado No sabía A dónde huir Más acorralado 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 ¿Qué ha pasado, Saúl? ¿Qué ha pasado? No puede ser, se está muriendo Tenemos que llevarla al hospital Rápido, rápido, rápido Que se nos va ¿Cuánto de presión? Está en 5, doctor Sigue bajando Está perdiendo mucha sangre Vamos a aplicarle el electroshock Rápido Su sangre está negra, doctor Doctor Creo que ya no hay nada que podamos hacer ¿Qué? Nunca me había pasado una cosa así Esto es un milagro Estaba muerto Y de un momento a otro se reanimó Quiero que veas a este chico Es un milagro ¿Qué pasó? No está No puede ser Hijo ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Ah? ¡Cállate! ¿De dónde está la plata? Ah, por favor No me vayas a hacer daño No ¿Dónde está la plata? ¿Ah? ¿De dónde está la plata? Ahí está el dinero Pero no me vayas a matar Por favor ¡No me vayas a matar! ¡No me vayas a matar! ¡No me vayas a matar! Dios te guardó Podrías haber quedado desfigurado Pero está bien Es un dios de oportunidad No No Ella no está aquí Aquí solo está él Él El otro Ella no está aquí Mi salud fue deteriorándose. Las drogas empezaron a destruir mi cuerpo. Asimismo, aparecieron uno a uno los demonios que me atormentaban. ¿No es que Dios se haya alejado de mí? Fui yo quien se alejó de él. Él me dio muchas oportunidades. Y yo le fallé. Yo le fallé. Y yo, yo fui el que le fallé. ¿Qué pensabas, imbécil? ¿Que no te íbamos a agarrar? ¡Habla! Se demoraron mucho en encontrarme, ¿no? ¡Habla, maldito! ¡Habla! ¿A quién le compras? ¿Quiénes te las venden? ¿Quién es el grande? ¡Habla! Le compró mucho. ¿Quiénes son? No sé. No sé. Espérate. Así que no quieres hablar, ¿no? No. Muy bien. Vas a pasar el resto de tu vida aquí. Pero antes... ¿Hay alguien que te quiere ver? ¿Te acuerdas de mí? No. Tu peor pesadilla. Denle un poco de cariño, chicos. Te mande... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Pero la droga fue más fuerte que yo y empezó a destruirme por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres una desgracia! ¡Mírate cómo estás! ¡Me das asco! ¡Lo mejor que te podría pasar es que te mueras! ¡No le hablas así, señora! ¡Usted es su madre! ¡No le da pena! ¡Mire cómo está su hijo! ¡No! ¡No me da pena! ¡Ya no sé para qué he venido acá! ¡La verdad es que no quisiera ser su madre! ¡Te voy a mandar matar! ¡Para no verte así hecho una porquería! ¡Una desgracia y un despojo humano! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Prefiero estar acá que verte! ¡Prefiero ser así que verte! ¿Entiendes? Cuando la vi irse, simplemente ya no quise vivir Solo quise la muerte El lujo termineó con él El homosexual que estuvo con él murió de SIDA, seguro que él también murió de SIDA, hay que sacarlo. ¡Fuera de aquí! ¡Tienes un al centro de salud! ¡Que se muera ahí esa basura! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Hagan caso! ¡Basura! ¡Llévatelo! Fue entonces que ocurrió un milagro. Alguien no sentía asco de mí. Eso me dio ganas de vivir. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te trajo? Te trajeron tus compañeros de SIDA, ¿no? ¿Hace días que no comes? ¿Sí? Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Aquí te vamos a ayudar. Yo te voy a ayudar. Tranquilo. He tenido una jornada pesadísima, pero tenía que venir a verte. Ángel, necesito que subas más de peso. Sigues con diarreas. ¿Estás tomando, comiendo todo lo que te damos? Trato, pero no puedo. Todo lo vomito. Bueno, tienes que tomarte esta leche especial que te hemos traído. Y con eso te vas a mejorar. ¿Sí? No, no puedo. No puedo. No digas nunca que no puedes. Todo lo vas a poder. Y con la ayuda de Dios, mucho más. Él te ama. Ángel, necesito hacerte unas pruebas. Es muy importante que te hagamos la prueba de Elisa. Todas las personas que han estado contigo se la han hecho. Todos los que han estado conmigo ya están muertos. Lo más probable es que yo también tenga sida. ¿Cómo crees que se sintió cuando tuvo que irse a vivir a la calle solo a los diez años? ¿Qué puedes esperar de alguien que desde su nacimiento solo ha recibido odio? Sí. Doctor, mis hijos son de compromisos diferentes El padre de Saúl fue el hombre que más daño me hizo Él me golpeaba, me violaba, me maltrataba, me maldecía Hacía lo que quería conmigo Y yo era la persona con quien menos quería saber Y de pronto, cuando ya sentía que mi vida iba a cambiar Que me sentía liberada Que quería empezar una nueva vida Me enteré que estaba embarazada de él Ay Dios Desde entonces, cada vez que veía a Saúl Veía la cara de ese maldito Creo que es todo lo contrario Creo que después de haber recibido tanto odio Ahora solo recibirás amor a través de Ángel O sea, es que yo le he hecho tanto daño, doctora Tanto daño No se imagina Debió odiarme Debió odiarme A pesar de todo, él te ama Claro que en estos últimos tiempos ha estado viviendo con un loco Y no recordaba mucho Pero ya se está recuperando Y le alegró saber que venías Gracias, hermana Ay Dios Gracias Gracias, gracias Dios mío El poder de Dios es muy grande, hermana Muy grande Sí De Dios nada es imposible Nada Tú ya estás muerto Tienes sida Señor 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 Por favor Yo quiero confiar en ti Yo quiero creer en ti Tengo Tengo muchas dudas Pero quiero creer en ti De verdad Quiero creer en ti Estar contigo Por favor Respóndeme Respóndeme Y si realmente estás conmigo Sáname de esta enfermedad Sáname de esta enfermedad Señor No quiero morir No me dejes morir Por favor No me dejes morir No me dejes morir Sabo, no todo está dicho Es bueno que sepamos qué es lo que tienes Para que no tengamos ninguna duda No Sí No, yo no quiero ir No quiero ir Vamos Vamos Tienes que recuperarte, Saúl ¿Para qué sigo? No me voy a morir ¿Para qué? Ven Ven Déjate ayudar Siéntate acá Tienes que dejarte ayudar ¿Sí? Tranquilo ¿Y? Doctora ¿Y? Ángel Desde ahora Tienes que cuidarte El sida Es una enfermedad de muerte Sin embargo Dios hizo el milagro No tienes sida Gracias Dios Gracias Gracias Me respondió Me respondió Me respondió Gracias Dios Gracias Me respondió 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 Gracias Dios Gracias ¡Angelito! ¿Se te ve bien? Ángel ¿Qué crees? ¿Que realmente estás mejor? ¿De qué te va el que estés mejor? Si nunca vas a salir de aquí Falta mucho para que se cumpla tu condena Estás muy débil Estás muy débil Vas a morir Sigue drogándote Pero yo tengo algo que te va a poner mucho mejor La casa invita ¡Galise! 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 ¡Cállese, cállese! Esaú, Cristo te ama. ¿Qué haces aquí? No. Él tiene un propósito en tu vida. Él quiere cambiar tu vida, Esaú. Él te ama. ¡No! Mira, mira, para esto, para esto, para esto. ¡No hagas eso, Esaú! Esto, para esto, para esto, para esto. Esa es la palabra de Dios. ¡Mira, mira! Para esto, para esto es lo único que me sirve tu Biblia. Esaú, a pesar de todo, Jesucristo te sigue amando. Pastor, vámonos ya. No se da cuenta que este hombre no va a cambiar. Vámonos. ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡No quiero volver a verlo! ¡Lárguese! ¡Que se largue! ¡Lárguese! ¡Lárguese, querido! ¡Lárguese, querido, perdón! ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¿Quién está ahí? Pasa, pasa ¡Pasa! ¿Qué te he dicho? ¿Que no andes por acá, basura? ¿Tu lugar es en el desagüe? ¡Fuera de aquí! ¡Vete a vivir con las ratas! ¡Basura! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! 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 Ángel, quiero decirte que Cristo te ama y en él siempre encontrarás esperanza. Vete. Vete. Jesús. Ayúdame. Señor. Perdóname. Perdóname. Perdóname, perdóname, soy un pecador. Señor. Ayúdame. Señor. 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 Se puede cambiar hasta el más vil, pecador. Porque un día nosotros también hemos tumbado. Mis ramas se secaban como en el invierno. Es Aúl. Mis hojas se caían como en un desierto. Sin agua para flujer. Dios me ha liberado. Santo Dios. Él rompió mis cadenas. Me echó libre. Tengo paz. Soy feliz. Cristo me ha libertado. Y ahora estoy en este huerto tan seguro. Este día Dios hizo un milagro, hermanos. Con cuidado del maestro que me amó. Soy un hervo trasplantado a un nuevo hogar. Vida compartida. Árbol sin raíces. Nube movida por cualquier viento. Noches. Noches y pesadillas. Noches y pesadillas. Quinta,shirts. Imagínte, mando premisa muy alegre. Y me quedo mal. Do algunas cosas que no tiene whole. Somos valientes y vamos a luchar Por la bendita palabra de Jehová Ha pasado el tiempo Mi alma ya era libre, pero mi cuerpo necesitaba estar limpio Mi alma ya era libre, pero mi cuerpo necesitaba estar limpio Después de 10 años, podía volver a ver el color de mi piel. Joven, disculpe, ¿de casualidad conoce a Ángeles Saúl Espinosa? No sé dónde encontrarlo, lo estoy buscando. Bueno, él es un poco extraño. ¿Y le dicen el chino a Saúl? Joven, ¿qué le pasa? ¿Es que acaso mi hijo se ha muerto? Hable, por favor. No. Yo soy Ángeles Saúl. Yo soy mamá. Ángelito. Ángeles Saúl. Amor. Es un milagro, mi amor. Es un milagro. Mi bebito, mi amor, mi amor. ¿Cómo has cambiado mi vida? ¿Cómo has cambiado mi vida? ¿Huesos? ¿Huesos, mamita? El vino me visitó y me cambió. Me salvó. Realmente, Jesús cambia, mi amor. Quiero disculparme. Pensé que estaba muerto. Él es real. Dios es real. Lo sé, mi amor. Gracias, Dios. Gracias. Ha hecho de ti una nueva criatura, mi amor. Dios mío, gracias. Quiero pedirte perdón. Perdóname. Perdóname, por favor, hijo. No, no, no. No, yo no tengo nada que perdonarte. No. Yo solo quiero decirte que te amo. Te amo porque Dios me ha dado mucho amor. Mi amor, yo también te amo, mi amor. Yo también te amo, hijo. Te amo. Le regalo, jefe. Ya me han regalado varias de esas. Cristo lo ama. Ah, eso sí, yo sé que me ama. Es más, yo tengo mi religión. ¿No lo reconoces? Este es el ángel de Saúl. El chino. El que vivía en el de Saúl. No puede ser. Él es, compadre. Él es. Míralo. Dios cambió mi vida, jefe. ¿La cambió? Y quiero decirle algo. Cristo le ama. Y Él quiere cambiar su vida. Ángel, Ángel, ¿no sabes? Te dieron tu libertad. Corre a recogerla. ¿Qué? Pero me faltan cinco años. Anda, corre a recogerla. Sí, está. ¿Qué vas? Chica. Tú me regalaste vida. Y hoy tu vida es mi verdad. Preparaste mi camino y anunciaste mi destino de grandeza y libertad. Lloraste, gracias, gracias. Otro milagro, hermano. Otro milagro. Voy a seguir a tu Dios, Esaú. No te olvides de orar por mí. Claro que lo haré. Y también por mí, por favor. Por supuesto. Y también por favor. Bravo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Amigo! Dios te ama A mí nadie me ama Dios te ama Jesús te ama Yo sé por qué te lo digo Soy el hermano Ángel Esaú Esa es mi vida pasada que la he vivido en esos momentos Al recordar de dónde Dios me ha sacado Me siento muy, pero muy agradecido a Él Porque Él me hizo libre Ahora puedo decir que soy feliz Tengo a Cristo en mi corazón Ya el pasado quedó atrás Ahora soy un nuevo hombre, una nueva vida Dios también puede ser una vida nueva contigo Amigo, amiga Porque para Dios no hay nada imposible Cristo te ama Y bendiciones para cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!